anda metete allá hija si vos vos tenés que ser ablantina poste 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 yo se te voy a decir se fue aquella y viene otro poste no freguen si yo hermanita porque no suele hermanita porque a la chiclín de baile es el cuello a la mayoría de sólo aquí la rastero yo ahorita ahorita la chiclín anda jodiendo no 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 es que está bueno yo lo que digo de que como que él sabe con quién lo hace porque por ejemplo a chiclín vale es aquí chiclín chiclín ya va a llegar allí lejos no yo te he besado la medida de llegado amado estamos hablando de que yo no voy a salir y no es ni he salido ni voy a salir con ninguno de ustedes no lo sé que no yo sé que no va a salir porque me tiene miedo que bueno que lo sepas no yo sé que no vamos a comer así que me conoce porque no tampoco ni siquiera así como lo dejaba no no sí sí pero no hola 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 el y a la y a la la en el de porque no yo no pero que anda pues que anda pues que uno son normal así cuando andamos así en vídeos un poco más plantilla o sacan salí con cualquier cosa y que aquí andas anda pensativa va a venir a alguien que haya invitado aunque te tiene así pues pero te sentí como como dormida dormitada no porque debería andar emocionada emocionada no así es que no tiene que ver con el evento bonda como bien distraída y la pensativa en otra cosa por fuera y si no me creo que pero mírenme yo la vi y este es Chambroco no no allá estábamos bien por lo que cuente soy este madre me le ha hecho una palabra y te sacan mi de esta no 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 a mí me menciona que tengo a antes y ahí te digo y está así Choco ve y nos ponía el lanchero y de repente cuando yo le dije ajajay y salieron así los dos ah entonces sí ah allí allí ¿porque sí? ¿porque crees que anda contento que le digo tío? jajajaja jajajaja porque acá a mí no me gusta que el choco para decirme algo así a sonrisitas a sonrisitas me inventan mucho ¿tú sabes? ahí te gusta Choco ¿puedo hacer nada? me acaba pero es que te nota una sonrisa que anda a la manchorco se gustó no es que se gustó como cuando decíamos a la vez a la vez y ve si va que bonda no yo no ando así no yo no estoy enamorada y con la gran sonrisa enamorada de bruta el cancucito en el cancucito a los videos otra vez ya hoy anoche también trae los vídeos a los vídeos de que puse el pedacito quería buscar el pedacito de aquel de como la mona la mona yo intenté con ella pero ella me batió es que de un tío de allá desde vive estadounidense de acajutla de acajutla de acajutla y en la cátedra no realmente mire 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 esta ley del diablo a verlo a verlo y todo el tiempo lo cuida la mamá pero por parte mamá porque no la abuela por parte papá obviamente ahora va a decir que me trabaja aquí todo el tiempo estuvo allá entonces entonces fui yo así llegué yo y hasta ya me habían amarrado los chuchos porque tienen chuchos vaya yo entré yo porque encima me vamos a morder no 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 una vez he llegado por allí pues entonces llegué yo pero pues si llegué por allí yo de repente todo el tiempo cuidándole a la mamá y la primera palabra que se le viene a la mente a no te creo no más te vio y papá nunca había dicho una palabra pero dijo una otra palabra cual así te dijo como no puede decir más para mí o te digo papás a una ayer me estaba ahí me estaba contando y dice que el diablo va y dice que el diablo va y dice que dice 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 que dice el niño nadie mamá nadie mamá ajá entonces yo una de dos de ellos o será que quieran ayer y como mamá o escuchaba al diablo diciendo nadie mamá no se va jajaja jajaja la vez o sea que de canal ya tiene su favorito en la tablet la tablet Eastern un naipa le he comprado yo, un naipa una cosa para mi hijo, una cosa para mi hijo entonces el niño así, hasta que ve, sale todo cuando ve los videos de 4k la portada de la Nayeli ahí se queda y cuando ve el becce igual al papá ay ya, el tendido van con los tic Celao y van a ver cuando Grazie ahí, ahí se quedan usted usted en el video donde viajando fue aquí el vídeo donde viajando no me gusta me dice y lo vuelve a pasar este gusta mamá me gusta pero también a la mona por ahí la íbamos a llamar mona la mona y al rato está de abajo también nunca salió desde que yo llegué allá no pero ya se le mira bonito ya sí vamos a hacer un experimento vamos a ver una morena porque ahorita vamos a ver otra morena vamos a ver el corte que se iba a despegarse pero es que por la base que es cremosa quizás brillante una pregunta cómo estuvo eso del pelo que cambiaron del peinado y no dijo nada como fue porque no aviso para que por lo menos la dicha supieran porque la dicha estaban esperando el otro peinado y de repente le hacen este peinado que a nuestro ver está muy sencillo al menos de enfrente mira como que no andan ni peinada porque hubo por ejemplo no te mira así como que andas peinada en realidad yo siento que lo mismo es igual que el otro casi igual se viera no por la cola de atrás no nada que ver lo mismo se viera ya le enseñaron el si el de las fotos pero es que se viera igual y ese no tiene que se mirar de enfrente como es es igual que este que le han hecho es enrollado también si es que lleva un mechito es de enfrente solo las mechitos lleva pero este también no se vira pero es que se viera igual pero con la corona se ve algo diferente porque esa lleva una corona yo les dije todavía yo las puedo conseguir a 2.50 estaban y que no ellas tienen que conseguirla pues por eso ellas dijeron que perlitas iban a poner ajá porque ella me dijo que como a 10 dólares están voladitas y 2.50 les dije no como a 10 dólares si son de esas a 10 dólares y yo les mandé el grupo pero yo les mandé el grupo esta la moto con el precio a 2.50 yo las puedo conseguir al final no las consiguieron fue el problema quizás esas piedritas pusieron, esas perlitas son de camisa son perlitas son las que vale como 15 dólares a que ellas te dejaron muy gruesa crees no, yo le he mirado que tiene más levantada así pero no más negra no está más gruesa y nada más levantada así de color si están bueno no, no, esta tiene más el piquito este pero quizás así tan cortadas yo que no sé mucho de maquillaje yo digo esto pero quien te cortó la ... elbis miren yo que no sé mucho de maquillaje yo digo de que, aquí le había hecho no te digo